Que va, que va, que va, que va Cae la noche, yo y tu nudo Vienes, estrellas y albillas No se mitan a soñar No tengamos tanto miedo Que a nuestro, a nuestro, que Nada nos pondrá bien, sí Tú y yo seremos la paeja y de ahí Y juntos volaremos a hacer más allá Tú y yo, libres un mediento Tú y yo, hazte firmamento Ahí es que te verás Y pronto pedirás más, más, más Tú y yo, dos sobrevivientes Tú y yo, siempre hay diferentes ¿Qué importa qué dirás? Te pongo mis latidos Son fuertes cada vez Te adueñaste de mi ser Tú y yo, seremos la paeja y de ahí Y juntos volaremos a hacer más allá Y juntos volaremos a hacer más allá Tú y yo, libres un mediento Y tú y yo, hazte firmamento Ahí es que te verás Ahí es que te verás Y de pronto pedirás más, más, más Tú y yo, los sobrevivientes Tú y yo, siempre hay diferentes ¿Qué importa qué dirán? Sí, tomo mi primo querer estar más, más, más Ya bueno, sí, triste y veremos Astef performance Ya bueno Si la noche es vuelta, no me importa, vienso disfrutarla Que no vas más ni más Tú y yo, libres con el viento Tú y yo, hazte firmamento Alguien se atreverá, así que pronto pedirás más Los malos serán Tú y yo, dos sobrevidentes Tú y yo, siempre diferentes Sin punto hay que tirar Contigo quieren estar más Los malos serán Que más, que más Los malos serán Sánchez Tiva 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 Gracias.